hola bellezas bienvenidas al sexto tratamiento del reto crece tu cabello alisado comienzo aplicando un poco de aceite en las yemitas de los dedos lo caliento un poquito así con las manos y luego paso a masajear el cuero cabelludo estoy usando el aceite de amla que es rico en vitamina c y me ayuda mucho sobre todo cuando estamos en cambio de estación como ahora que está llegando la primavera y es increíble como mi cuero cabelludo se pone muy reseco y para evitar la picazón aplico siempre un poco de aceite recuerde masajear el cuero cabelludo siempre con las yemas de los dedos y nunca con las uñas para así evitar crear lesiones terminado el masaje que realicé por aproximadamente cinco minutos desenredo el cabello delicadamente y lo divido en dos partes para facilitar la aplicación de la mascarilla la mascarilla de hoy es de proteína pero lo primero que vamos a hacer será poner en infusión un pedazo de cebolla y un pedazo de jengibre luego batí tres claras de huevo con una cucharada de azúcar para crear esta consistencia la infusión la vamos a dejar reposar por tres horas pero si pueden es mejor dejarla toda la noche en un atomizador ponemos aproximadamente 100 mililitros de la infusión y vamos a empezar a humedecer principalmente las raíces el cuero cabelludo y después vamos a pasar poco a poco a lo que es el largo del cabello hasta que el cabello quede bien húmedo de la infusión pero no chorreando damos un ligero masaje y pasamos a la aplicación del tratamiento esta mascarilla de claras de huevo es súper buena para el cabello y si desean le pueden poner un poco de canela o un poco de espirulina a mí me gusta batir las claras de huevo con una cucharada de azúcar porque de esta forma veo que la aplicación es más cómoda pero si ustedes desean las pueden aplicar directamente sin ningún problema comienzo aplicándolas de medios a punta y realizando ligeros masajes terminada la aplicación en el largo del cabello me acerco un poco a lo que es el cuero cabelludo pero sin tocarlo porque en mi caso las mascarillas que contienen proteínas si la aplico en el cuero cabelludo me dan demasiada picazón y me lo resecan aún más recuerden aplicar suficiente mascarillas en las puntas para así evitar las dobles puntas y las horquetillas terminada la aplicación dejamos reposar el tratamiento de media hora a 40 minutos el máximo de tiempo que les aconsejo es una hora y media y si lo van a hacer así recuerden ponerse un gorrito de plástica pasamos a preparar el champú y como pueden ver mi adorado champú de hibiscus y coco ya se está acabando así que lo que queda lo voy a diluir en el mismo envase y para esto vamos a utilizar la infusión de cebolla y jengibre y gracias a la cebolla se van a dar cuenta lo suave que les va a quedar el cabello preparamos nuestro enjuague final esta vez voy a estar usando una cucharada de vinagre blanco porque de manzana se me acabó aproximadamente 200 mililitros de la infusión y al resto le vamos a poner agua fría este enjuague lo vamos a usar después que enjuaguemos bien bien el acondicionador y dejamos en el cabello no se preocupen porque no van a sentir el olor a cebolla ni a jengibre ni a vinagre para nada y el cabello les va a quedar súper súper suave brilloso y sedoso este es el acondicionador que yo voy a usar yo lo consigo aquí en el supermercado cuesta muy poco pero desenreda que es una maravilla bellezas hasta aquí el vídeo de hoy como pueden ver estos son mis resultados la verdad que este tratamiento es lo máximo espero que lo hagan déjenme saber en los comentarios si les gustó si lo van a hacer cómo les quedó el cabello aquí intento mostrarles el crecimiento del cabello pero no es que se vea muy bien recuerden que al final del vídeo les dejo los ingredientes para el próximo tratamiento muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando no olviden suscribirse regalarme un me gusta si el vídeo les gustó y nos vemos en el próximo tratamiento chao